Daniela Vila Ruiz, senador del Partido Acción Nacional, interpuso un recurso ante el Instituto Nacional Electoral luego de que le emitieran medidas cautelares por la presunta promoción personalizada que realizó al difundir publicidad alusiva a su informe de labores legislativas. Bueno, en primer lugar, conforme a la ley, yo esperé la notificación por parte del INE para que el INE me notifique por escrito, me notificó por escrito hasta el lunes en la noche el lunes fue 11, 12, lunes 13, no perdón, mi informe fue 2, 2 viernes, 3, 4, el 5 5 de diciembre me notifica el INE, lunes en la noche prácticamente tenía 12 horas para, conforme a derecho, responderle presentamos un recurso y prácticamente al día siguiente se bajaron los espectaculares, las carteleras. El legislador federal destacó que esta denuncia fue hecha por el Partido Revolucional Institucional lo que demuestra que hay temor, pues él está cumpliendo conforme a derecho en los tiempos reclamentarios. Que son 7 días antes y 5 días posteriores al informe de publicitar las leyes y el trabajo legislativo que hicimos en el informe y pues esto me lleva mucho la atención que el PRI estatal, el presidente estatal del PRI en Yucatán, Pavón, fue el que conjuntamente con el jurídico estatal del PRI, el que denuncia, el que me denuncia ante el INE. Comentó que así como el presidente del PRI denunció dicha promoción en carteleras, también debería hacer lo mismo con sus diputados federales. Y que peor, ellos solamente ponen la foto de ellos y su nombre completo. En el caso de un servidor, mis espectaculares, no era una foto donde yo salía solo, eran fotos con gente, con jóvenes, con personas, con muchas personas, con doctores, en fin, y aún así se quejó el PRI. Entonces eso quiere decir que el miedo no anda en burro y que el PRI estatal pues ya ve pasos sobre la azotea y pues eso demuestra la debilidad que tiene el PRI estatal aquí en Yucatán y a nivel nacional, por supuesto. Afirmó que aunque se avecina el golpeteo político por las próximas elecciones, así como la guerra sucia entre partidos, continuará trabajando por el bienestar de los ciudadanos. Con imágenes de Irving Pérez y Orgina Vazelis, Notivisión.